Celebremos, celebremos esta noche a pleno Que no hay nada, que no hay nada que nos ponga freno Celebremos que hay una razón, celebremos con el corazón Dame ritmo, algo para mantenerme a flote No pretendo y no quiero que se hunda mi ponte Celebremos que hay una razón, celebremos con el corazón Quédate, que a mi lado siempre habrá un lugar Un oasis para celebrar y ver el sol por la mañana Celebremos que la noche suena interesante Celebremos que tu corazón sigue vacante Celebremos con el corazón, celebremos que hay una razón Quédate, que a mi lado siempre habrá un lugar Un oasis para celebrar y ver el sol por la mañana Quédate, que a mi lado siempre habrá un lugar Un oasis para celebrar y ver el sol por la mañana Celebremos que hay una razón, celebremos que hay una razón, celebremos Celebremos, celebremos, celebremos Cacemos a celebrar y ver el sol Celebremos con el mundo Celebremos que la noche suena interesante Celebremos que tu corazón sigue vacante Celebremos con el corazón Celebremos que hay una razón Quédate que a mi lado siempre habrá un lugar Un oasis para celebrar Y ver el sol por la mañana Quédate que a mi lado siempre habrá un lugar Un oasis para celebrar Y ver el sol por la mañana Celebremos Celebremos, celebremos, celebremos Celebremos, celebremos Celebremos, celebremos, celebremos ¡Suscríbete al canal!